Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el vídeo para el maravilloso signo de Tauro. Son lunas en 20 y Venus desde el periodo del 20 al 27 de junio. Muchísimas gracias a todas aquellas personas maravillosas que siempre me dan su apoyo maravilloso. Aparte de todo esto, a las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo de verdad espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Para las personas que me oyen por primera vez en este preciso momento, me pueden estar siguiendo en mi otro canal. Óyeme a mí, Soluciones Místicas, Señor Jesús, hoy es el día. Rituales infinitamente poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión, ¿ok? Aparte pues de todo esto, recordándote que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puedes estar acertando a todo el mundo. Recordándoles que si se quieren estar comunicando conmigo, mis datos de contacto, los míos, ¿ok? Hay muchas personas que andan por ahí pues colgándose pues del trabajo de los demás y pues la única manera de la que usted se va a estar asegurando que va a estar hablando conmigo, la única, la original, que no trabajo con nadie, ¿ok? Es si encuentran mis datos de contacto en este canal, ¿ok? Porque por ahí salen muchas paginitas colgándose pues del trabajo del otro y pues a ustedes, o sea, para que estén o sea 100% seguros de que están hablando conmigo pues se encuentran los datos aquí, en el intro del canal donde sale la brujita volando, en el primer comentario y en el detalle del canal. Si lo que ustedes van a oír les gusta, aparte pues de suscribirse, pueden estar apoyando el canal a través de donaciones, a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de PayPal. Bueno, pues toda esa información la vas a estar encontrando en el detalle del canal. Pues dicho todo esto, vamos a estar empezando. Mis espíritus, que no sea yo sino ustedes, por favor, débelenme el futuro para Tauro, Soluna, Ascendente y Venus en este periodo, a través de la taza del café. Bueno, Tauro, pues lo primero que estoy viendo es que Los Ángeles van a ser guerreros celestiales para ti, te van a estar protegiendo de mucha maldad, te van a estar protegiendo de gente pues sin escrúpulos, pero también pues veo que muchos sueños olvidados se te van a estar haciendo realidad. Habla de un tiempo pues que viene de sueños cumplidos, eso significa que si deseabas de repente comprarte una casa, si deseabas de repente estarte cambiando como tu suerte en el amor, tener una relación pues estable, pues te cuento que lo vas a estar como consiguiendo. Vas a estar teniendo un hecho curioso con tu corazón, te me cuidas mucho de presión arterial alta o de repente pues de palpitaciones, te veo que vas a estarte sintiendo muy pesada, muy pesado, en el sentido de que pues te vas a estar como con muchas responsabilidades. Tú eres uno de los signos más trabajadores del zodíaco, eso pues lo entiendo, eso nadie te lo puede estar quitando. Es bien extraño encontrar un Tauro, una Taurina o un Taurino sentado o sentada que no de un golpe, ni siquiera un golpe de karate como dicen en mi país. Pero tú vas a estar sintiéndote con muchas responsabilidades en estos días y vas a decir no, pero es que tengo que descansar, yo no puedo más con mi vida. Aquí veo una persona pues que te pide perdón, habla mucho todo lo que viene siendo que se te declaran. Alguien pues que de repente tú no siquiera tenías la más mínima idea de que tú a ese individuo o a ese individua pues le gustabas, ¿ok? Habla de que hay alguien que consigue tus datos personales por redes sociales. Aparte pues de todo esto, vas a estar buscando como la manera de todo lo que viene siendo como si fuera empezar una nueva, un estilo nuevo de vida. Esto puede ser ejercicios, esto puede ser de repente pues meditaciones o puede ser de repente pues una nueva forma de comer, ¿ok? Vamos a suponer que te vuelvas vegana, vegano o que simplemente pues dejes los carbohidratos, no lo sé, una dieta líquida. Hay 1800 cosas por ahí que se pueden hacer. Veo que te está llegando un paquete pues por correo y pues ese paquete pues de repente puede ser con algo líquido que puede ser un perfume o algún tipo de suplemento dietético para adelgazar. Veo pues aparte de todo esto que vas a estar buscando la manera de limpiar todo lo que viene siendo como tu sangre. Te veo haciéndote como un tratamiento como desintoxicante, ¿ok? Porque pues de repente te puede estar diciendo el médico que tienes la azúcar alta o el colesterol. Pero lo te puedes sentir un poquito débil, ¿por qué no, ok? Y vas a estar haciendo como algún tratamiento con algo líquido, ¿ok? Que puede ser como una medicina que el médico pues te mande o lo que sea. Te veo una conversación médica. Aparte pues de todo esto te veo que el médico te puede estar como recomendando algo y te veo pues unos medicamentos nuevos. Aparte pues de todo esto te veo la firma de un documento que va a ser bastante positivo para ti, pero te veo alegría por unos sueños que van a estar como haciéndose realidad. Aparte pues de todo esto te veo la letra E de Eduardo. Habla mucho que vas a estar teniendo un hecho curioso con un espíritu que puede estar como merodeando por tu casa o lo puedes sentir como bastante pesado o pegado de ti. Te veo que de repente pues te va a estar dando como escalofríos y habla de que vas a tener todo lo que viene siendo como el interés de una persona con la letra E de Eduardo. Te veo también hecho curioso con velas negras. Puedes estar o siendo trabajada o trabajado o puedes estar pues de repente todo lo que viene siendo buscar algún tipo como de ritual que tenga que ver con velas, pero las veo oscuras, ¿ok? Pues vamos a verte todo lo que viene siendo. ¿Qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal? Pues lo primero que estoy viendo definitivamente que te llega un amor, ¿ok? Te llega como un amor bastante como diferente a lo que tú conocías. Habla de que también una amistad, un amigo o una amiga sincera se pueden estar convirtiendo como en una relación. Te van a estar doliendo mucho las piernas y los pies, Tauro, ¿ok? Debes de cuidarte como muchísimo con esto. Aquí sale también un secreto que te van a estar diciendo y aparte pues de todo esto te van a estar dando la información de una declaración de amor. Hay alguien que te va a estar tratando como una reina o como un rey. Como una princesa, como un princeso, como digo yo. Te veo firmando todo lo que viene siendo como un documento que va a estar siendo como muy positivo. Esto puede ser por medio de un préstamo, de una compra como de algo o lo que sea. Y te veo una alegría por un documento que te llega. Te veo pues de repente comprando algún tipo de etiquete de avión o preparando pues un viaje. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la punta de cuarzo. Pues lo primero que te veo el número 8, te veo el número 77, el 18 y te habla de tus piernas, Tauro. Debes de cuidarte mucho con venas varicosas, con inflamación, con retención de líquido y con todo esto. Si tú eres de las personas que te la pasas sentada o sentado pues te puedes estar como de repente reteniendo como bastante como líquido, ¿ok? Y si eres madre o padre pues van a estar tus niños, tus niñas muy intensos o muy intensas y pues van a estar tú viviendo como momentos de estrés. Así que ya sabes. Bueno, pues vamos a entonces a agarrar pues la llave mágica. Vamos a ver. Yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino, yo abro todo lo que está cerrado y te impide lograr tus sueños más deseados. Hecho está, así es, ya es. Bueno, pues entonces vamos a ver. Vamos a estar agarrando todo lo que viene siendo pues el tarot, ¿ok? Vamos a estar empezando con todo lo que viene siendo pues el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Gacheta. Vamos a ver. Tauro, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. En el corte de tus cartas, mi amor, tú definitivamente pues vas a tener situaciones con la justicia. Pues esto puede ser algún documento que tengas que hacer o que tengas que pedir. Les pido disculpas porque tengo unas vecinitas que parece que se tragaron un amplificador, como digo yo. Y pues no puedo estar dejando de grabar porque ya no tengo pues el tiempo para pues seguir adelante. Tengo muchas cosas pendientes. Todavía me faltan unos diez videos y medio porque con ustedes, o sea, no he terminado. Entonces le pido disculpas si oyen algún ruido, ¿ok? Pues definitivamente, Tauro, vas a estar tú con situaciones de la justicia, ¿ok? Como te dije, pues puedes estar resolviendo una situación de petición de... de repente de manutención. Vamos a suponer que seas madre, padre soltero. Vas a estar recibiendo como una noticia que tiene que ver con un documento. Aquí te veo que algo que tú estabas esperando. Eso viene como para ti. Veo pues aparte de todo esto que viene como un regalo del cielo. Te veo que vas a estar muy dedicada o muy dedicado a tu hogar, pero tu hogar te va a estar trayendo pues mucho estrés, ¿ok? ¿Por qué? Porque de repente pues tu familia se puede estar poniendo un poquito intensa, un poquito pues intenso. Aparte pues de todo esto, te sale todo lo que viene siendo que vas a estar como recibiendo la declaración de amor de una persona que te piensa que tú te vas a estar como sorprendiendo. Te van a estar saliendo propuestas de matrimonio, Tauro, en este periodo, ¿ok? Pero debes de tener cuidado porque también hay traiciones. Si tú de repente eres de las personas que ya tienes tu futuro hecho, que no te tienes que preocupar por dinero nunca más en tu vida, pues te cuento que muchas personas se van a estar declarando falsamente en el amor precisamente por eso, ¿ok? Porque van a estar queriendo sacar algún tipo de beneficio de ti. Y recuerda que los beneficios no son económicos nada más y de repente tú eres muy inteligente en una situación o de repente vamos a suponer que tú tengas una casa y esta persona pues esté buscando el no pagar renta o algo como por el estilo, pues también se puede estar declarando por esa situación. Vamos a verte qué dicen mis queridos espíritus a través de todo lo que viene siendo la baraja española. Pues debes de tener cuidado porque hay una energía que no está muy positiva que busca bloquearte los caminos, ¿ok? Así que pues vamos a ver qué más debes de tener muchísimo cuidado con todo lo que viene siendo habladurías, ¿ok? Hablas de que las habladurías y la envidia pues de una mujer de repente pues te puede estar bloqueando como un poco la prosperidad. Pero tú no te preocupes porque vas a tener un éxito, mi amor, ¿ok? Aquí veo una firma de un documento el cual va a ser muy positivo para ti. Y pues ese documento es algo que tú de repente estabas esperando o algo que vas a estar transmitiendo. Si tú estás esperando un préstamo te lo van a dar. Si estás esperando un trabajo también vas a firmar, ¿eh? Debes de tener cuidado con una mujer conflictiva que te puede estar trayendo una situación legal no muy positiva. Si tú de repente pues estabas con una persona que no era muy positiva en tu vida, con la rata de alcantarilla de tu ex, supongamos pues que esa persona al no verte, tú me entiendes, o sea como te quiere ver en la vida, supongamos que tenga otras ratas como él o como ella, pues se van a estar como uniendo para no darte muy buenos beneficios. ¿Y eso qué significa? Pues que de repente pues alguien puede estar como influenciando a otra persona para que te baje de repente pues la manutención o que te busque algún tipo de problemas. Hay una situación de papeles que empieza por una mujer. Esto fue un ejemplo pero puede estar pasando muchas, de muchas maneras. En el corte de tus cartas con el tarot de Raider hay una persona que no la está pasando muy bien porque se quiere estar acercando a ti. Yo creo que hay alguien que piensa en su vida de que puede estar teniendo un hogar contigo. Pero una persona del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, pues déjame decirte que también se puede estar como acercando. Tú definitivamente pues vas a estar teniendo noticias de las ratas de alcantarilla de tu ex y esa persona pues definitivamente va a estar como viniéndote con una historia o algo por el estilo. Puedes estar preocupada o preocupado porque esa persona quiere estar tomando algún tipo de acción legal hacia ti. Si estás preocupada o preocupada por dinero no te preocupes que viene un cambio muy positivo, se te ven firmas de documentos, debes tener muchísimo cuidado con deudas, si estás endeudada o endeudado. Recuerda que pues todo se arregla, mira después de todo lo que viene siendo como una preocupación, una época como oscura, pues definitivamente te viene mucha opulencia, te viene un cambio muy positivo, Tauro. En el nombre de Dios vamos a decretar que así sea, ¿ok? Un cambio en donde vas a estar pudiendo mejorar tu situación económica de todas las maneras, ¿ok? Vamos a suponer que pues de repente pues querías estar saldando tus dedos, pues eso va a estar cambiando, ¿ok? Lo vas a lograr a tu favor. Vamos a ver qué dicen mis espíritus a través de todo lo que viene siendo pues el tarot de las sombras. Caminos abiertos, debes de tener muchísimo cuidado con todo lo que viene siendo gente que está hablando mal de ti alrededor. Recuérdate mi amor que la envidia, dicen por ahí que pues no mata pero mortifica, ¿ok? Hay alguien que va a estar queriéndote poner una trampa, debes de tener bastante cuidado. Hay alguien que está pensando maquiavélicamente contra ti. Supongamos que tú eres madre o padre soltero, pues te van a estar de repente bajando la pensión si es que recibes pensión de alguien o te pueden estar acusando de todo lo que viene siendo pues una falsedad, ¿ok? Te veo pues aparte de todo esto, que vas a estar buscando la manera de hacer un negocio nuevo, ¿ok? Pues vamos entonces a estar viendo qué dicen el mensaje de los ángeles para mis adorados taurinos y taurinas. Tauro, 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 por favor débelenme el mensaje de los ángeles para Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Ariel, nuevas experiencias psíquicas y espirituales están cambiando la percepción de tu mundo y de ti mismo. Permite que afloren tus dones espirituales a través del estudio, la oración y la meditación. Mística, siga adelante y no aceptes un no por respuesta, espera que sucedan soluciones milagrosas. Cristal, ten fe y esperanza porque en el horizonte hay algo positivo y nuevo que aún no ves. Bueno, pues entonces ahora vamos a estar viendo la moneda. Vamos a ver, por aquí está y los daditos para entonces ya finalizar con la lectura. Recuerden que las lecturas para el mes de junio ya están en el canal para las personas que no la han estado viendo, pero aunque ya el mes ya se está como yendo, vamos a ver. Vas a hacer una pregunta, Tauro, y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. La respuesta es un no. Vamos a estar viendo todo lo que viene siendo entonces los daditos. El día dorado está saliendo que va a ser el 3, se lo vas a estar sumando al 20. El día más positivo sale que va a ser el 1, se lo sumas al 20. El signo más compatible sale que va a ser Virgo y el menos compatible va a ser Sagitario. Los números de la suerte van a ser el 01, el 54, el 49, el 39 y el 94. Pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Tauro, son luna ascendente y Venus. Otra revelación que acabo de sentir es que te puede estar llegando una persona al signo de Leo. Así que pues lo estoy como sintiendo, ¿ok? Pues si la lectura te gustó, por favor suscríbete, dale like y comparte. Y pues recuérdate que puedes estar haciendo algún tipo de donación para el canal a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de Paypal. Muchas bendiciones y lo mejor para ustedes. Bye, bye!